Nos encontramos en el distrito más poblado, en la zona más alta, con el Ejército del Perú, que está trayendo ayuda importante para las personas que afrontan el COVID y las personas que también lo afrontan de otra manera, no necesariamente infectados, sino quienes son vulnerables a distintas enfermedades y distintas condiciones. En este caso, el Comandante General del Ejército, bienvenido a TV Perú y muchas gracias por la ayuda que nos están trayendo. Por favor, denos mayor detalle de esta importante ayuda, General. Buenos días a toda la ciudadanía. El día de hoy, viernes 24, el Ejército ha impulsado una actividad como representación de todo lo que viene haciendo nuestro Ejército a nivel nacional. En esta oportunidad hemos coordinado para que haya una adhesión del Ministerio de Salud, de la Municipalidad de San Juan del Urigancho, de su Ejército y de la empresa privada, para poder atender a esta población, que es la más numerosa de Lima Metropolitana y también, por qué no decir, es el distrito más populoso del país. Vamos a dar atenciones, particularmente las médicas, que no se pueden dar de una manera abierta en algunos hospitales. Como ustedes conocen, la mayoría de los hospitales están siendo prácticamente clasificados en una zona COVID y no COVID. En otros casos también hay hospitales que solamente están dedicados a la atención de la pandemia. Pero la gente necesita atenderse. Entonces hemos visualizado ello y en esta zona de San Juan del Urigancho, en este sector, vamos a dar diversos tipos de atenciones médicas, con personal que ha traído la iglesia, con nuestros profesionales de salud, nuestros médicos, de todo tipo de especialidades, odontología, pediatría, endocrinología, gastroenterología, ginecología, por ahí tenemos algunos consejos de unas familias. También la parte psicológica vamos a poder atender. Hay un grupo de psicólogos que han venido para ver y para atender a las familias como a los niños. No obstante, también se está haciendo presente la familia militar para entregarles algunos juguetes que seguro les van a dar alegría acá a los niños. Por el otro lado tenemos la zona COVID, donde va a haber un tamizaje de todas las personas que puedan ser beneficiarias. Vamos a tomar algunas pruebas rápidas, algunas pruebas que permitan dar el diagnóstico, como también darles el tratamiento correspondiente. Ustedes conocen muy bien de que nuestro hospital militar ya desde algún tiempo atrás está fabricando ivermectina. Vamos a distribuir algunos medicamentos que nosotros producimos. De igual manera ustedes podrán observar ustedes allá una planta móvil de oxígeno. Vamos a atender con oxígeno aquellos que tengan balones disponibles y de una u otra forma el ejército quiere contribuir con la salud nacional. Muchísimas gracias general, noticias súper importantes, muy positivas. Además el esfuerzo de la empresa privada, quienes también han participado con la elaboración de panes que tenemos acá, panes bicentenarios que van a ser entregados. Estos panes, la particularidad, duran una semana. Además de esto, el general ha precisado también atenciones médicas y juguetes para los niños. Noticias positivas, compañeras, desde San Juan de Lurigancho.